Me ha llegado el amor hasta el fondo del alma Me llenó de ilusión mi vida atormentada Qué bonito es sentir tanto amor en el pecho Que quisiera gritar, que quisiera gritar Lo mucho que te quiero me ha llegado el amor Y es el amor bonito necesito de ti Cuanto te necesito Y jamás volveré a sufrir sin tus besos Si tú me amas a mí como yo te amo a ti Nuestro amor será eterno Con tu amor y mi amor Subiremos al cielo Le diremos adiós Qué bonito es sentir tanto amor en el pecho Y quisiera gritar, y quisiera gritar Lo mucho que te quiero Qué bonito es sentir tanto amor en el pecho Si tú me amas a mí como yo te amo a ti Nuestro amor será eterno Nuestro amor será eterno Con tu amor y mi amor Subiremos al cielo Le diremos adiós Le diremos adiós Le diremos adiós Qué mucho nos queremos Qué mucho nos queremos Qué bonito es sentir Tanto amor en el pecho Tanto amor en el pecho Y quisiera gritar, y quisiera gritar Lo mucho que te quiero Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Ok amigos, tenemos con ustedes Me ha llegado el amor Avanzamos amigos Aquí en la Feria de las Figa, 1998 Para Chankin y toda su banda Uno para Chiv también, para el rey Ya me acordé de su nombre